Bueno, recuerdo un titular que era así también muy cinematográfico, que era Cine, peluquería y funerales. Efectivamente, cuando hubo este Real Decreto-Ley 20 de 2012, que subió el IVA de 13 puntos a muchísimas cosas. En este caso, vamos a hablar de las peluquerías, y las peluquerías, además de ser empresas, casi siempre pequeñas o medianas empresas, muy a menudo regentadas por mujeres, que dan empleo, además, mayoritariamente a mujeres, son sin duda un centro de relación social, como lo son también los bares, por ejemplo, en muchos barrios. El cierre de uno de estos establecimientos o el incremento del precio de sus servicios hace que muchas personas, especialmente las mujeres más mayores o las que están más solas o las más pobres, pierdan este espacio de relación. Creo que eso es una realidad que conocemos todos los que estamos aquí. Mencionamos este hecho para recordar que es que no hay actos sin consecuencias y que la estructura social es algo vivo. Es una red con muchos nuditos y cuando cortamos uno de estos nudos, por pequeño que sea, toda la red se desestructura. Se deciden cosas desde los despachos, se hacen números, parece que salen, mira, ahora le subimos el IVA a las peluquerías, que hay muchas, trece puntitos de más, no servirán para equilibrar nuestras cuentas. Pero resulta que no, que es que los limones se pueden exprimir muchas veces, pero no eternamente. Y entonces un 20% de estas peluquerías que teníamos con este Real Decreto deciden cerrar, deciden perder su inversión, deciden perder su puesto de trabajo autónomo. ¿Por qué cierran? Porque no pueden más, porque a ese limón no le queda una gota. Entonces, al final, una medida así manda a mucha gente a la economía sumergida o al paro. Y es que las cuentas del ministerio estaban hechas de espalda a la realidad, es decir, estaban mal hechas. En este caso, la decisión de subirle el IVA a las peluquerías de un 10% a un 21% ha dejado, además, sin trabajo a 34.000 personas, mujeres en su mayoría, y, además, ha cerrado 8.000 establecimientos. Las peluquerías son espacios cinematográficos y literarios. Hay multitud de películas, también series, libros. Por ejemplo, ahora recuerdo Magnolias de Acero, Preciosa, Marido de la peluquera. Hasta en los viejos westerns suele aparecer una escena en una barbería, casi siempre. Pedimos que, ahora que parece que el cine va a recuperar el IVA del 10%, las peluquerías sigan ese mismo camino y que, a la hora de legislar, por favor, pensemos en las consecuencias sociales de las decisiones que parecen meramente económicas. Que hagamos bien las cuentas, que evaluemos qué pasa con esa red cuando cortamos los nudos, que pensemos siempre en el bien común, en el bienestar de la gente de la calle y que sepamos rectificar cuando la realidad demuestra que nuestras cuentas tan prometedoras solo eran pan para hoy y hambre para mañana.